La noticia justamente que conocimos durante la madrugada porque murió a los 60 años el hijo de Mercedes Sosa. Se trata del artista, hijo de la cantante, murió ayer a los 60 años producto de una enfermedad por la cual estuvo internado durante varios días. La noticia fue confirmada por su primo, el también cantante Claudio Sosa, quien en su cuenta de Facebook publicó una hoja del árbol se cayó. Duele el alma, buen viaje, primo querido. Tenemos que recordar que en sus restos van a ser velados durante esta tarde, desde las 17 hasta las 22, Fabián ya en el año 2010 había sufrido un infarto y debió ser operado en el sanatorio de la Trinidad, esto es en Palermo. A partir de ese momento entonces atravesó varias complicaciones y desde hacía meses estaba internado pero no había trascendido información oficial sobre su estado de salud. Esta mañana Pocho Sosa, amigo de él de toda la vida, decía que tenía un cáncer desde hace mucho tiempo con el que luchaba. Nació entonces el 20 de diciembre del año 1958 y era el único hijo de Mercedes Sosa. A lo largo de su carrera se encargó de representar a diversos artistas, entre ellos por supuesto a su mamá, a Julia Senco, a Nito Mestre y también a Daniel Melero, entre otros. Además se ha desempeñado como productor de eventos culturales y artísticos, fue productor también discográfico y de programas radiales, televisivos y documentales. Además de productor integral de espectáculos musicales y de video. Por último, tras la muerte de Mercedes en el año 2009, Fabián había sufrido un problema cardíaco del que se recuperó lentamente y luego debió afrontar diversos inconvenientes, principalmente los económicos, según él mismo lo consignó en distintas entrevistas a distintos medios de prensa. Una de esas desavenicencias la vivió como titular de la fundación de Mercedes Sosa. Durante las últimas semanas su hija Araceli dio cuenta de los problemas de salud que atravesaba, aunque sin dar detalles. La última vez fue a través de una fotografía de ella, Fabián, publicada en Instagram, con la notificación ya en casita, dice padre. Murió el hijo de Mercedes Sosa, Fabián Matus, muy ligado a la música y muy ligado como siempre a la provincia de Mendoza. ¡Gracias!